Espera un momento Raquel, espera un momento Es que estáis tan mágicos ahí concentrados Ya, sí Estoy esperando a que venga Raquel Se me ha caído la cámara al suelo y se le han roto las patitas Que tiene, por suerte tiene un armazón y no se ha dado la cámara Pero las patitas se han roto y lo intento dejar y mirar lo que pasa También podría traer un trípode pero soy una vaga Eso es verdad Hemos quedado Raquel y yo para grabar y he venido un poco pronto Y además se ha debido apuntar en su lista de cosas que me importan una mierda El consejo súper básico de no hacer deporte con la tripa súper llena Y va a comer Ya he comido Ah, pensaba que te traías la comida aquí No, no, me la he comido por el camino Desde un supermercado que no voy a decir marcas porque no nos patrocinan hasta aquí El de las piñas El de soy cachico y he comido Un salgo de pollo Joder Y yo guardando una mesa, pues espera que voy a coger mis cosas En la cafetería pensando que iba a comer Que no te enteras de nada A ver Raquel, si te has traído los pies de gato Los que te gustan para apretar Estos, me sobra este dedo Y ahora te apretan un montón Pero póntelos un rato y cuando ya no puedas más te pones los otros, ¿no? Ya Yo ya Tío, creo que la última vez que te grabé poniéndote pies de gato Tenías un trípode en medio que te impedía un poco Pero ahora no lo tengo Pero me cuesta lo mismo Que tenías una persona No puedo No quiere, no quiere No sé si puedo ir con esto, ¿eh? Estáis locos, ¿cómo os ponéis estas cosas? Es que hoy Hoy Raquel con ponerse los pies de gato ya está calentando Suficiente ¿Cómo voy con esto? ¿Cómo voy con esto? He hecho todo el esfuerzo del día ¡Muy bien! Cause she's got a bad little waste And we tearing down this place Off the liquor that we chase Casting egos to the face Baby, I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make everything just fade away Cause she's like Sex, drugs, cocaine Body so insane Jealous of her clothing That she wears up on that tight frame All game, no shame Baby, can't hit a play I feel like an addict Cause she's sex, drugs, cocaine Of her clothing Oh, I feel like it's gonna die I feel like a good idea Dear mom Pick a good idea fluffy ¿Voy? Como no llego a la parte buena porque soy muy bajita ¿Te imaginas que estoy haciendo mi magnesio y todo? Que no he conseguido ganar ¿Cómo era? Ya no tienes excusa Mira, ¿ves? Se ha ido todo el magnesio Mira dónde me llega la mano, aquí Es que aquí No me agarro bien, necesito hacer fuerza Y al hacer fuerza se me va la mano, tío Me sale malísimo esto Está muy enfadada Tío, es que la parte buena está un poco más arriba Y ahí al agarrarte se te va la mano No puedo hacer fuerza para ponerme de pie Porque me voy Sí, mucho Oye, no menosprecies, eh Que yo me he bajado del 2 Joder, no menosprecias Sí, menosprecias, Patricia, menosprecias Desde aquí no se ha visto, eh ¿Qué no se ha visto? Que hayas metido el dedico en la pared Estoy sudando Un puto 3, estoy sudando Te sale Si llegas ya casi Ya casi llegabas Estirabas el brazo y casi llegabas Subes el pie derecho Pero sube el pie derecho primero, bruta Ahí Fuerza en el pie No, coge con izquierda a la siguiente presa Apóyate Eso, apóyate Así Esa es Venga, da igual No Vale mire No he podido aquí Tendrás que abrir Eso es Que te traen la escalera Patri, para que llegues Es que no quiero Te traía una escalera para ver si llegabas al top Tío, que no llego Que no me puedo agarrar a nada Aficia tirando incidencias Se van a poner lo que fuera bajita Ella hace como que no se entera de la movida Pero la movida está aquí Lo que haces para hacerte la loca De bueno, esto no lo están haciendo por mí Sí, es verdad A ver si tiene que salir Eh, mierda Y si ahora no me sale Será mi culpa Mira, la escalera ahí está bien Eso, tú deja la escalera No sé si acaso Una chapuza Ya os veo editando ese codo Hombre Las blancas que se agarra y se tapa Mucho mejor Mucho mejor porque ahora puedo Al no estar tan horizontal Me puedo... Adiós, Jorge No nos dejas la escalera, seguro Si nos dejas la escalera Llegamos a todos los top Me hago siete ¿Qué te parece? Raquel, lo que ha subido nuestro caché Desde que no vienes Ahora, lo estás viendo Me hacen los bloques a mi gusto Como yo quiera ¿Qué te parece? Que ya he venido yo Para volver a bajar Para el caché A que no hubieras esperado nunca Que llegábamos a este nivel Que vamos a los bullders Y nos ponen los bloques ¿Así le gusta más? ¿Así? Yo me fui cuando solo te ponían blancas Una blanca aquí, una blanca allá Pero que te cambiaran el bloque No hay nada como tener fama Es que... Es boulderland No hay nada como tener No hay nada como tener Sobre todo ves buscando todo el rato pies Mientras tengas pies Estás salvada Venga Venga, abre Abre, abre Venga, muy bien Venga Ahí Venga, rebota Un hop Fuerza Hop Sí ¿Quieres parar a descansar o sigues? No, voy a probar Venga Venga Puñito 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 Es que es un cinco, tía Soy su ips Venga, desde ahí Vale, buena Ahora cambia los pies Venga Sí, en la pared Venga Vale Venga Raquel Arriba Venga Venga, vale Pero muy bien Muy bien Ahí llegó Bueno Pero luego solo juntarlo todo Poquita a poco Bueno ¡Gracias por ver el video! No me has dado cuenta de tu camiseta Te pone, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! Te ha costado apuñal Apuñalamiento pero entre coleguillas Mis chicas que me han ayudado a grabar un montón mientras no estabas Te digo a mejor con ellas, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tenía sueño Mira que es contáneo Sí, sí Patry, reserva Venga Mucho mejor que yo le he echado burro Muy bien Muy bien, Patry Tírale Esa, esa, sí Pero vete ¿Qué es que ha sido? Son las dos manos Claro, pues es que es lo que he visto que ha sido Pero escucha, si le llega a salir Si le llega a salir flipamos La verdad, las cosas como son Porque no voy a llegar ¿Lo quieres decir no voy a llegar? El ritmo no pare, venga Que no, si alguien puede llegar es a esto No, no O sea, ya sabes que la esperanza con este va a ser largo De este grupo es conveniente Es que si vas a esa tienes enseguida que sacar la otra mano Sí, sí Pero es buena, ¿eh? Buena, sí Es buena Sí Sí Solo llegamos ahí todas Pero si yo no me puedo agarrar ahí Pues es mejor que no te salga un seis A que no te salga un tres, claro Que si quieres que pruebe Que sí puedes Baja los brazos Eh, sabes, ya estás Ya está ¿Puedo hacerlo a más? Sí puedes Además tú eres brazos locos, piernas largas Venga, echa la pierna ¿A dónde? Créetelo un poco, abre la pierna Que no puedo Bueno, ya pasa nada Oh, mira Mira, mira qué buena Yo me he dado cuenta que me ha gustado una cosa bastante Eso me ha gustado Claro Y ahora junta manos Junta manos Será bruta Claro, ves Y ahora ve ahí Lo ves, yo pienso Y ella lo ejecuta Normalmente Normalmente No eres la que piensa Venga, Carlota Pero ahora no viene Carmen Hay que suplir su papel Es verdad No está ¿Cómo la llamábamos, Carmen? Ya no me acuerdo ¿Otro talón? Venga, talón, Carlota Talón izquierdo ¿A dónde? No sé ¿A dónde? Bueno, Marti ¡Cuenta! Eso no me sale, tía Yo no me puedo Es que no tengo fuerza en la barriga Para aguantarlo A ver Venga, pues esa me mola también Venga, nos ponemos bien Sí, pero hay que juntar ahí Y yo creo que estirar Es muy mala Venga Deja colgar la pierna Y tira para arriba Ponte de pie Va a colgar la derecha Salta Venga, deja la cosa Eso es horrible Ahí te tiras Y me pudiste tenerla destrozada Si ves, aunque la descuelgues Hostias, malísima Además tienes un temazo Baila, baila Venga, bicha Venga, muy bien Venga, de ahí a ahí Venga, sí Échale fuerza Agárrate al volumen azul Si no, si quieres, primero Venga, Raquel Pobre No, te ríjales No, no, que no Que no me toques el Que no me toques el Que no me toques el No No ¡Gracias! Así no es. Tiene que ir al otro, ¿no? Es que he subido mucho en los pies. ¡Mierda! ¡Vale! ¡Vale! ¡O sea, joder! Me quedaba muy encopida. ¡Venga, suave! ¡Estaba en Diego también! ¡Guau! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, un poco de posición! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Venga, eh! ¡Para abajo! ¡Ahora talón, venga! ¡Que te quita mucho peso! ¡Talón, quítelo! ¡Venga, que no caes nada abajo! ¡Eso! ¡Hace mucha fuerza! ¡Venga! ¡No puedo! ¡Es que yo no sé meter talones! ¡Eso es sube! ¡Eso es sube! ¡Eso es sube! ¡Eso es sube! ¡Está medio más cariño! ¡Venga, Pati! ¡Venga, vaya! ¡Venga! ¡Eso no es tan buena, ¿eh? ¡Pero que está la garanja no está buena! ¡Para! ¡Para un buen pie de lo que te cagaste! ¡Espera, que te voy a cepillar ese pi, naranja! ¡Que no a veces pillas nada! ¡Que no me voy a subir! ¡Que lo que tú me pidas, Morena! ¡Claro que sí, guapi! Mira, 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 ¿sabéis de qué es este pelo? No te lo vale. Es una guarrería. Ahora un poquito, ¿eh? No puse un maraví vegano. ¿Sabéis lo que ha pasado aquí? Joder, hay que cepillarlo todo, ¿eh? ¿Es que? ¿Cómo sois especialistas? En casa no limpiamos tanto, ¿eh? Venga, ahora sí. Ahora te salgo. No me lo has lavado hoy después de comer en la oficina. Yo tampoco. Cerda. Me he olvidado el cepillo. ¿Te imaginas lavártelo con ellos así que además lo compartamos? Que yo tampoco lo he lavado. Pues me voy a lavar tantos. Están como perras salidas. Espera, estamos aquí. Cuéntale el piedre. Venga, Galeta, vale. Venga. Venga. No, tranquila, tranquila. Ya lo has salvado. ¿Apañado? ¡Bien! Pues ya estaría. Si se la hace una es como si lo hubiéramos hecho con la dos pico válida. Es el talón. Venid, chicas. Vamos a despedirnos, va. A ver, Raquel. No sales, ¿eh? No sales, ¿eh? No sales. Eso ha sido todo. ¿Qué más quieres decir? Pues esperamos la próxima semana. Que disfrutéis. O no. O no. Que disfrutéis. O no. O no. Así está hoy. Que adorable. Adiós. Adiós. Adiós.